Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham Seguimos en la temporada en la que nos está costando un poquito la Premier Pero en la que bueno, de momento en la FA Cup nos hemos metido en las semifinales y en la Champions Seguimos en octavos, y de hecho tenemos hoy la vuelta de octavos Cuidado, cuidado, cuidado porque nos podemos ir Cuidado porque nos podemos ir, el resultado de la IFA fue un 1-1 Es verdad que ahora jugamos en casa, creo que tenemos esa pequeña ventaja Vamos a ver el partido completo Y luego bueno, tenemos el Premier por ahí, Leicester, Arsenal, Crystal Palace, Everton, Southampton También el Southampton, es el final de FA Cup, Brentford, bueno no se hasta donde llegaremos Pero veis que ya no queda mucha temporada, por aquí Bournemouth, Nottingham Forest, Manchester City y Aston Villa No queda mucha temporada, son 5 partidos de Premier aquí, más 4-9 Más el de Leicester 10, quedan 10 partidos de liga Y en la Champions y en la Copa pues hasta que lleguemos Hasta que lleguemos, en la Copa quedan como máximo 2 En la Champions como máximo queda, la vuelta de octavos Cuartos, 6 finales y final, lo que es un total de 6 partidos Así que nada, vamos a empezar ya en el día de hoy No vamos a alargar mucho esto, es por Sevilla Vamos sin Bisoma, como sabéis se lesionó Nos lo está recordando aquí, no hace falta que me lo recuerde Ya sabía que Bisoma estaba lesionado Y bueno, sin Bisoma pero con el resto de titulares del equipo Pues aquí me va a ganar esto No sé qué pasa con el Sevilla El Sevilla como que está costando este año Porque con el Madrid también nos ha costado Ganar al Sevilla en los partidos que hemos tenido Y no entiendo muy bien por qué La verdad, porque no tiene una gran plantilla Pero cuesta ganarles Es difícil, es difícil El juego hace que estos partidos sean complicados Y este de ahora va a ser complicado, sin ninguna duda Bueno, la baja de De Bisoma abre la puerta a Bentancur Y ya Y el resto pues a tirar con lo que tenemos Lucas está en 84 de forma No me gusta que esté así de cansado Pero la verdad que para poner a Blancharo a Bernal de estos con 60 de media No, prefiero dejar a Lucas aquí Prefiero dejar a Lucas ahí en banquillo Nos vamos a enfrentar al Sevilla en casa Y nos vamos a enfrentar ya Como he dicho, vamos a ver el partido completo Eliminatoria decisiva Decisiva Partido de vuelta Vamos a ver completo La Champions es importante siempre La competición más importante Y, hombre, pues me gustaría llegar Como mínimo a cuartos, hombre Es que sería una decepción absoluta que me eliminase el Sevilla No sé si un fracaso, pero una decepción seguro Venga, esta es buena Viene son, viene son, viene son, viene son, viene son Pa, 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 pa Elimin song 1-0 Vale Bien, bien, bien Pues empezamos muy bien, eh Bueno, Sevilla que forma con Bono en portería Jesús Navarrekic Marcado al Estelles Delaney Isco Rakitic Lamela Dolberg Y Papu Gómez Es que hay que ganar esto, tío La falta directa de Kane arriba Hay que ganar esto Ahora hay que ganar esto, tío Está jugando de Isco de interior Por favor Y Rakitic con 80 años Hostia, es al palo Ocampos, ¿no? El 5 No, es Dolberg El 5 no era Ocampos en Sevilla Bueno, no sé si era Ocampos se fue de Sevilla al final Tiene pinta porque es el 5 era Ocampos Y ahora es Dolberg Bueno, sigue Son, sigue Son, sigue Son Igual de Harry Kane Vale, 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 vale Pues parecía que paraban a Son Pues no, no han parado Elimin song Marcamos el segundo Bien Justo después de un palo en Sevilla, eh Nos hemos librado y Y ahora nos hemos puesto con dos de ventaja Por mí, perfecto Por mí, perfecto Buena recuperación Mediamenta en Q Vámonos, Kane Con Son Son que se tiraba a lo largo El pase que era muy bueno Pero Kulusevsky no ha llegado Y a la jugada Se equivoca Kulusevsky Ojo, bueno, que casi se mete en propia Vale, no, recuperamos No, no recuperamos Se la lleva el Sevilla Pero estamos ganando dos a cero, chicos El Sevilla tendría que hacer dos Para ir a la prórroga Así que de momento Muy bien Me vale esto, eh Cuidado, se va a la un filtrado Bueno, el pase Le ha pegado al palo Le ha pegado al palo, Isco Le ha pegado al palo Ostias No sé cómo lo ha marcado eso Dos palos y nos hemos librado Y Kane que marca Un golazo histórico Vaya Qué gol ha metido Desde la frontal Harry Kane Parece que además ha sido De estos con el exterior del pie, ¿no? Wow, golazo de Kane, eh Golazo de Kane 3 a 0 al descanso La verdad que he visto, lo he visto Te diría que es incluso Injusto que el Sevilla Este perdiendo un 3 a 0 Ha pegado dos tiros al palo Sobre todo la segunda Ha sido una muy buena jugada Que Pues que ha desperdiciado Disco Bueno, lleva a Son 1 Lleva a Kane 2 Con este 3 a 0 Hombre, ya esto está Está de cara Está de cara Hemos tenido un poquito de suerte Sí Hay que tener suerte, tío También hay que tener suerte De vez en cuando, ¿no? Y para Llegar lejos en estas competiciones Hay que tener también Ese punto de suerte Y lo hemos tenido Con esos dos tiros al palo Del Sevilla Vale Pues hombre Esto ya no se debería complicar Mucho más, ¿no? De hecho, si puedo Voy a quedar a algunos jugadores Importantes ahora Y que descanse Para jugar en la Premier Contra el Leicester Ese disparo de Kane Se ha ido fuera al córner Ha sacado bueno Recupera a Sevilla Son, ¿no? O sea que eso la cogía No pasa nada Tranquilidad Estamos ya 3 a 0 Y ahora en cuanto Termine esta jugada Vamos a Quitar, por ejemplo A Richarlison Mácona Amareya Tómate un descanso Tómatelo Con muchísima calma Vamos a quitar a Kane también A ver Varian Kilo delantero No es que me emocione Pero la otra opción Es sacar a Lucas Y no No creo que Lucas Esté para la salida a jugar 64 67 Hay que quitar Sí, hay que quitar a Kane Hay que quitar a Kane Y casi que podríamos quitar A Kulosevsky ¿Kulosevsky delantero? ¿Qué tal? Menos 5 Varian tiene menos 8 Hombre, pues es mejor esto, ¿no? Es mejor esto Además Kulosevsky tiene Bastante más tiro Creo que mejor esta opción Vamos a poner a Davison de central Y me queda un cambio Me queda un cambio Y nos vamos a guardar el cambio Nos vamos a guardar el cambio Porque, oye Tampoco hay que gastar No siempre No veo otro cambio claro Si Lucas estuviese a tope de forma A lo mejor sí Pero no está a tope de forma Pues que descanse Y ya jugará Ya jugará en Liga Otro partido Tiene Everson por la derecha Pierde la bola Recupera aquí Buena, buena, buena Muy buena Brian Hill El pase para Pierre-Emil Hoiberg Que hace el 4-0 Pues ya está, ¿no? Iba yo con la sensación De que nos podía eliminar el Sevilla Sobre todo después del partido de ida Y después de los antecedentes Que le hemos con el Sevilla Este año en modo carrera Pero, bueno Bueno, o sea, al final Tía, no sé por qué no ha tirado Golusevky ahí Era el quinto Eso era el quinto No sé por qué no ha tirado Al final se llevan 4 Y... Bien, ¿no? Cómodamente Es verdad que han tirado 2 al palo Como también es verdad Que no han llegado más No, mira Esta... No sé si es el tercer tiro O el cuarto tiro No sé cuál ha sido el tercero Pero vaya Que han tirado 4 veces Han llegado 4 veces 2 al palo Esta última Y el otro es que ni siquiera recuerdo el tiro Bueno, ya está, señores 4-0 ganamos al Sevilla Nos vamos a los cuartos de final Bien Bien El objetivo que nos marca el juego Es el de llegar a semifinales Va a depender del rival Es que esto es muy dependiente del rival Si me toca El Bayern Leverkusen Pues vamos a tener bastantes opciones De llegar a semifinales Si me toca el Manchester City Tendremos menos Si me toca el Madrid Tendremos menos 0-5 le ha metido el Madrid al Chelsea Ojo a esa, eh Ojo a esa Bueno, eh No sé, ha pasado el Inter Ha pasado el Madrid No sé todos los que han pasado Ahora lo veremos Vamos a esperar a que acabe Que de hecho acaba ya De hecho diría que ha acabado ya Y vamos a mirar ahora Vamos a mirar ahora Qué opciones hay Ezra Bot Eh... Buf Hostia, me he metido a negociar acuerdos Sin querer No, no, no No hay nada que negociar No, no, no No voy a hacer cosas No salía mensaje Se ha bugeado eso Vale, se ha bugeado Pero el modo carrera va bien, ¿no? En principio sí Aquí los internacionales Solo un inglés, tío Solo un inglés con la selección Un poco, ¿no? Aunque claro Te pones a ver el once Y el único inglés que hay es ayer Claro, si es que el único Aparte de que hay es ayer Pues entonces es poco Pero lógico A ver, ¿qué pasa ahora aquí? Eh... Que no estoy negociando Ahora mismo la excepción De este jugador Ni de nadie Ahora mismo no estoy negociando Nada para la próxima temporada Déjenme en paz Francia, hostias Hostias Ya me estaba yo viendo venir Que en algún momento Iba a llegar alguna gorda A ver, Francia Tenemos ocho jugadores franceses A ver ¿Tendría sentido coger a Francia? Sí ¿Voy a coger a Francia? No ¿Por qué? Porque ya hemos cogado a Francia Con el Madrid, tío No vamos a repetir, ¿no? Encaja Porque tenemos ocho jugadores franceses Pero Creo que Creo que no es el momento Creo que no es el momento A ver, también te digo Tenemos ocho Y estoy viendo que de los ocho Cuatro son de la cantera Realmente hay cuatro franceses Que son Lloris Son Lloris Son Kimpen, Belenglet Kimpen, Belenglet Y tiene que haber uno más Y en Don Beleng está cedido Nada, vamos a esperar a Inglaterra Nada, vamos a esperar a Inglaterra Por número de jugadores Francia es la segunda De la que más tenemos Pero vamos a esperar a Inglaterra Vamos a esperar a Inglaterra De todas formas La de Francia la dejamos ahí pendiente Y ya veremos Pero Creo que vamos a esperar a A Inglaterra Sumamos cincuenta puntos Cincuenta y ocho Suma la Stoneville Y tenemos partido contra el Leicester ¿Cómo me está oliendo esto? ¿A vosotros también? ¿No os huele a derrota? ¿No os huele así un poco? Me viene así un aroma Un aroma a derrota Me huele a Cero uno Cero uno con siete oportunidades Llego nuestras Me está oliendo a eso No sé por qué No sé por qué Me huele a eso Me huele a cero uno Siete oportunidades Y perdemos Uy Uy, casi la clavamos Seis oportunidades No siete Solo fallado una Y hemos ganado nosotros Vale, lo agradezco Lo agradezco A ver si practicamos más esta De contra la Afe A ver, contra la Afe Es clave Hay que intentar hacerla siempre Bueno, pues nos hemos llevado Una victoria contra el Leicester Sumaremos ahora Cincuenta y tres Hostia, no me jodas Que me ha tocado el Madrid Eh, sí Me estás jodiendo Me ha tocado el Madrid Lo ponía ahí Si no lo habéis visto Lo ponía ahí en las noticias A ver, las noticias Eh, México No, México no Eh ¿Esto qué es? Ah, porque esto se me paran De selecciones Vale, no, no UEFA Champions League Venga, sácame el sorteo Si yo ya lo he visto Que es el Madrid Porque ponía Spurs O Real Madrid ¿Quién pasará? O algo así ponía Pues sí, efectivamente Nos ha tocado el Real Madrid Inter Liverpool Leverkusen City Barça Paris Saint Germain Eh, firmamos Leverkusen La verdad Firmamos Leverkusen Pero bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No puedo hacer nada, ¿no? Eh, Frankie Murphy Quiere irse Frankie Murphy Y TheClanPorter Y TheClanPorter TheClanPorter Tiene 62 de media Te lo compro Pero el Frankie Murphy Este ¿Me lo explicas? Frankie Murphy ¿Me lo explicas? Mira, estamos a 28 de marzo Eh, como mínimo Vais a aguantar hasta el 1 de abril Si no aguantáis hasta el 1 de abril Os vais Así de claro Os vais Os vais ¿Se ha ido a alguien? No, no se ha ido a nadie Os vais a esperar Dos días más Déjame de ofertas, tío Que no quiero ofertas ahora Eh, ¿se va bien? No, no se ha ido a nadie Vale, informe del filial Ahora Revisamos Frankie Murphy 54 de media 83 máximo de potencial Entre 77 y 83 No va muy allá Y el otro era TheClanPorter Que tú tienes ya 62 de media Pero tampoco tu potencial Va muy arriba ¿Qué hago con estos? Ahora mismo tenemos espacio ¿Vale? Ahora mismo tenemos espacio Así que Vamos a subir a Frankie Murphy Y vamos a subir a TheClanPorter De TheClanPorter Sabremos el potencial ya Del otro Habrá que esperar Del otro habrá que esperar Eh, hola TheClanPorter Tiene mal potencial Eh, tiene Antes tenía De 77 a 83 Pues ahora ya con esto Confirmamos que es De 77 a 79 Y el otro Que no me he quedado Con el nombre Que no sé Dónde me lo ha puesto el juego Aquí el 13 Frankie Murphy Que hasta que no tenga 60 de media No sabremos Qué potencial real tiene Eh No, no me gusta mucho No me gusta mucho Bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos partido contra el Arsenal El Aston Villa está a 8 puntos Pero tiene un partido Jugado más Eh, vale Tenemos que ganar este partido Sí o sí Si queremos Si queremos llegar a algo Si queremos llegar a acabar Entre los 4 primeros Hay que ganar este partido Sí o sí Pero es que después de esto Vamos a enfrentarnos al Madrid Es poco probable Que ganaremos al Madrid Pero me gustaría Ir con lo mejores jugadores posibles A enfrentarnos al Real Madrid Porque al final Eh El objetivo principal Es ganar la Champions Esto Esto Aquí no nos vamos a engañar Hay equipos que tienen más opciones Hay equipos que tienen menos La prioridad Siempre es la Champions Porque es la mejor competición Entonces aquí Con todo contra el Madrid Aunque haya pocas probabilidades De ganar contra el Madrid Lo que pasa es que en la Premier Estamos en una situación complicada Y ahora mismo Estamos lejos de clasificarnos A la próxima Champions Que claro También es importante ¿Cómo hacemos? Lo primero Brian Hill Lo voy a quitar de aquí Brian Hill Que ha vuelto hace poco De la lesión Y lo ha puesto al juego A entrenar Muchísimo Y ahora Tema resistencias Supongo que nos vamos a fijar Un poco en las resistencias Para elegir el 11 Y en PMB 82 76 73 Los centrales ¿Quitaría a Dayer y a Alenglet? Sí Vamos a quitar a Dayer y a Alenglet Además vamos a poner a Emerson y a Davinson Y realmente la diferencia Tampoco es que va a ser mucha Porque son bastante malos todos Son bastante malos todos Después Vendakur tiene 90 Puede jugar 85 Perisic va a jugar 90 87 Estos van a jugar 88 va a jugar Y arriba 84 Kane 82 Richavelson Pues me da a mi que van a jugar Y si acaso los quitaré pronto Claro, también dependiendo De cómo vaya el partido Uff Pues al final se han quitado Los dos centrales Nos vamos a enfrentar a un Arsenal Que viene cansado Que viene cansado el Arsenal Y después de esto Nos vamos a enfrentar a Madrid A ver cómo se da esto Arsenal Tottenham Derby del norte de Londres Y va a estar calentito esto Porque nos estamos jugando Los dos equipos de la Champions Vale, muy bien ¿Quién es el 6? Davinson, ¿verdad? Davinson, amigo No sé a qué juegas Vamos, Richavelson Qué golazo ha metido Para la Ramsdale No me lo creo, tío No os podéis comer esa tan fácil De verdad, tío No pueden filtrar ese pase así Vamos Vámonos, Richavelson Claro que sí Joder Empata justo antes del descanso Y nada más encajar El segundo del Arsenal Eh... Hostias Es que, amigos El gol que ha metido Saka, tío No puede filtrar ese pase tan fácil Y lo voy a odiar, tío Ha hecho un movimiento muy fácil Delante de Davinson Es que la defensa es un desastre Ok Vamos, Kane El pase atrás Son 2-3 Había quedado partido Vamos Vamos, Lucas Vamos, Lucas Claro que sí El centro de Eh... De 2-3 De más 2-3 Y el 2-4 ya Gol del Arsenal Vamos a ver 3-4 Se acaba esto, eh Se acaba esto Terminad la jugada Terminad la jugada ya Tirad Que tire alguien Que tire alguien Bueno, no tiréis Da igual 3-4 Hemos ganado el Arsenal Madre mía Que sufrimiento de partido Por favor Uff Pero no lo hemos llevado Nos lo hemos llevado Íbamos 2-1 perdiendo Hemos metido 3 goles Y bueno Ya a Odegar Para molestar un poquito al final Ha hecho el 3-4 Para meter el miedo En los últimos minutos Nos hemos llevado La victoria Pasamos con esto El Arsenal en la clasificación Cosa importante Y bueno Nos acercamos a la estombila Que no está No está tampoco tan mal, ¿no? Bien, bien, bien Es una victoria muy buena Y de hecho Era una victoria necesaria Si hubiésemos perdido Nos podríamos haber olvidado Ya de la Champions Con esta victoria Sigue siendo difícil Pero tenemos unas opciones Bueno, por aquí no hay nada Que me interese Eso sí Esto sí me interesa Vale En cuanto ha marcado El 2-3 He cambiado a bastantes jugadores Vale Y están bien físicamente Vale Bien Había quitado a Kane He quitado a Richarlison A los que tenía Pero resistencia Los he quitado del partido Independientemente ya De cómo acabase ese partido Tenían que descansar Para enfrentarse a Madrid Porque el importante Es el de Madrid También el otro También el otro Pero los otros Al final son 3 puntos en liga Y los 38 partidos Valen 3 puntos El de Madrid Aquí si palmamos Chao, chao, chao Vale ¿Dónde jugamos? ¿El de Ida? ¿El de Ida en casa? Vale El objetivo es claro Llegar con vida al Bernabéu ¿Vale? El objetivo es Llegar con vida Al partido de vuelta ¿Lo conseguiremos? Yo creo que hay opciones Yo creo que hay opciones Perisic está un poquito cansado Voy a quitar a Perisic Siempre juega Perisic De titular y tal Voy a quitar a Perisic Vamos a poner a Emerson Que tiene un poquito más No, no No tiene más resistencia Vale, da igual No tiene más resistencia Pero Perisic Nos va a aportar en la segunda parte Quedaos con eso Perisic Va a salir en la segunda parte Y creo que puede ser Un buen revulsivo ¿Alguno más? Bueno, Brian Hill Lo dejamos por aquí a Brian Sí, vamos a dejar a Brian 93 de forma Está bien Bueno Pues nada Vamos con esto Vamos con esto, chicos Spurs Real Madrid Dale, dale Dale y Vemos El Madrid sale con Courtois Carvajal Mediato Alaba Mondi Someni Modric Cross Benzema Asensio Y Vini Jr Que alguien me explique Lo de Marco Asensio El resto 11 titulares de Real Madrid A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo puede poner ese centro Y que no llegue nadie a taparlo? Si había un defensa por ahí por medio Desastre Vamos Vámonos, Emerson El central de Richarlison Y marca el empate Bueno Pues empate con el descanso Hemos marcado un gol Pasa el camión En una que hemos tirado No nos hace falta más Y el gol del Madrid Es que el gol del Madrid A mí me lo tienen que explicar Tío Porque no ha despejado nadie Ese centro Que Creo que había un jugador por medio Tío, no sé Vamos ¡Qué pase de son! Por favor ¡Qué pase le ha puesto a Emerson El centro a Richarlison Hace otro más 2 a 1 No, no, no Todo el partido bien Para que le cuelen un pase al espacio A Luka Modric De verdad No ha llegado el centro, tío No ha llegado el centro No ha tenido tiempo Perisiste Hacer nada Hemos tirado dos tiros Sí El Madrid ha tirado siete Sí Pero ha tenido tres oportunidades Ese gol, tío Y ha marcado en el 87 Filtrándole un balón al espacio A Modric Modric es eterno No, Modric es eterno Es eterno, tío Es eterno Pero Pero, tío No sé Mi defensa es que Mi defensa es que, tío No se pueden comer eso, eh No se pueden comer eso, tío Ha sido el dorsal 15 ¿Quién es el 15? El 15 es Ventancur, ¿no? El 15 es Ventancur, ¿no? Es el que se ha comido ese pase al espacio, tío No, no es Ventancur Ah, no El 15 es Dyer Dyer No me sorprende lo más mínimo Que se lo haya comido Dyer Bueno Pues hemos empatado con el Madrid A ver, ¿llegamos con vida? Sí, pero hemos estado a punto de ganarles Hemos estado a punto de ganarles Y llevarnos un gol de ventaja ¿Llegamos con vida? Sí, porque además Los goles fuera de casa no cuentan Así que es como si Fuese a partido único en el Bernabéu Es una eliminatoria Que se va a decidir A partido único en el Bernabéu No, no, no No sé qué esperar de eso, la verdad No sé qué esperar de eso En la Champions Con el Real Madrid Tiene pinta de que va a ser complicado Tiene pinta de que va a ser un poquito complicado Sí Bueno Es lo que jugamos contra el Madrid o no Pues hay un partido de Premier por medio Un partido que ya podéis haber dicho Que vamos a perder Es un partido contra Contra Crystal Palace Y Vamos a perderlo, ¿vale? Es un partido que sin más Lo vamos a perder Va a ganarnos el Crystal Palace 1-2 Y nos vamos a olvidar de la Champions Cuando yo digo esto A ver, un poco de contragafe Es un poco de contragafe Para intentar el contragafe Y es un poco de realidad Es un poco de realidad Es un poco de lo que ocurre Que acabamos de empatar Con el Crystal Palace 1-1 Hemos perdido dos puntos Y se nos complica más todavía Meternos entre los cuatro primeros Toca los huevos Y me toca mucho los huevos Sí 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 En fin ¿Qué pasa? Oferta por Blanchard Retirada Retírala, retírala Si no está en venta ni nada Oye, el Madrid de vuelta ¿Qué? ¿Vamos a ver hoy? Va a ser que sí, eh Va a ser que sí Va a ser que sí Os podría dejar así Con el hype Para el siguiente Pero No No voy a hacerlo Oh, sí Es que realmente El partido de Madrid Lo vamos a ver completo ¿Lo vamos a dejar Para el siguiente? ¿Sería capaz? ¿Sería capaz de estar Haciendo la rueda de prensa Para no hacer el partido ahora? ¿Sería capaz de estar Haciendo esto? ¿Sería capaz? A ver, ¿cuánto nos queda? No sería capaz, ¿no? No sería capaz De dejar el episodio aquí, ¿no? No estoy soltando Un maldito Para despedir el episodio, ¿no? Sí Sí estoy haciendo Chicos Lo dejamos aquí En el siguiente Partido de vuelta contra Madrid Segifinales de la Copa Y no sé Si nos echan de las dos Pues entiendo que será El final de la temporada Eso ya Lo veremos Lo veremos En el siguiente episodio, chicos Espero que os haya gustado este Estamos ahí Cuarto de final Nos falta un gol Estamos a un gol De pasar a semifinales Esto es así Un gol Un gol Un 0-1 en el Bernabéu Y estamos en semifinales En la Premier Complicaciones Y en la Copa Pues yo creo que nos podemos meter En la final, ¿no? Si no eliminamos a Southampton Yo dimito De verdad, dimito Chicos Nos vemos en la próxima Adiós